hola qué tal amigos aquí su amigo kernel 404 grabando un gameplay comentado no estoy jugando en vivo pero pues este es un gameplay donde mayormente uso el sniper bueno si uso todo el vídeo sobre sniper este a partir de que me han me snipean aquí el cabrón me saipió me dio coraje y que voy a sacar el sniper a ver qué tal me va ya se los he dicho en vídeos pasados yo no soy bueno con el sniper pero mi culero entonces fue cuando este saque el mío dije no vamos a empezar a ver qué pedo ya saben que yo no soy bueno pero pues hago la lucha este díganme qué les parece la calidad de mi audio porque ya dimon beat se puso las pilas acá con un micrófono nuevo más profesional este ya lo patrocinó entonces pues díganme qué les parece el audio y ya no hemos subido ahorita no hemos subido vídeos en el canal de dimos bits bueno tenemos dos días no pero si hemos estado subiendo en el canal de dimos bits gameplay y hemos estado subiendo de zombies diario pero el motivo por el cual no hemos subido en dimos bits no hemos subido a vídeos estos dos días es porque estamos trabajando en unas series que vamos a sacar semanales además de los diarios de los vídeos diarios que estamos que estamos poniendo a ver por aquí me parece espérame tantito por aquí me parece que me aviento un buen un buenos unos buenos kills con el ahí voy cagando el palo con la pistolilla aquí me aviento unos buenos kills con el sniper ustedes digan qué tal qué tal qué tal si soy bueno con el sniper o no o soy medio malón ahí les va miren ahí van y el primero primero segundo el hit market y ahí no le pegué no sé qué verga traen flash ya que todos los putos pero vamos a ver vamos a continuar y me llame lo matan a ver a ver a ver a por aquí hay otro chango toma cabrón chingate ese puto otro no pues tú está bueno no está bueno creo que alcanzó a agarrar otro toma está y ese lo iba a alcanzar pero aquí vale ver bueno ya pues continúa estoy trabajando en estamos trabajando en esto de los de las series vamos a sacar la verdad no sé no tengo confirmada las series son si están confirmadas pero no sé cuántas son me parece que son como como cuatro o tres series que vamos a sacar van a ser a estas series van a salir semanales no sé si los días lunes o los días domingo van a salir a estas series pero van a estar muy buenas y en todas las todas las series pueden participar todos en todas las series pueden participar todos los visitantes y los y nuestros seguidores no importa que no tengo no importa que tienen que ver que tengan capturador o tengan o no tengan o tengan o no tengan call of duty todos pueden participar porque son series en las que a todos están involucrados así que este es algo bueno no 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 necesariamente tienes que tener capturadora o este call of duty para 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 pues como se dice para participar esto es para todos no entonces espero que estén ahí al tanto así que de una vez les remarco pasen al canal al canal suscriban suscriban hoy qué pendejo que tiene que atrae ahorita síganos en la página de facebook en la descripción va a estar ahí síganos porque él como les digo traemos muchas cosas muchos proyectillos este ya esta madre va a empezar a irse fuerte entonces síganos en facebook para que se enteren de todos los pedos y para que participen en las series semanales que vamos a estar sacando por ahí van a participar todos van a saber toda su información entonces en la descripción va a estar ahí no el link a otra cosa también este que les iba a decir que si decían fue el rollo ya se fue el rollo a un respecto a lo del torneo este no sé todavía el torneo no hemos tenido plática porque les digo que hemos estado platicando en esto hemos estado en esto de las series y pues éste nos ha quitado bastante tiempo la verdad yo no me he mirado no he mirado cuando va a ser la fecha de los mapas de los nuevos mapas para para playstation pero estamos pensando en regalar mapas para los para los suscriptores vamos a regalar mapas no sabemos cuántos podemos regalar más o menos tenía entendido que iban a ser tres iban a ser cuatro cuatro ocho doce me parece son para para que alcancen doce personas o sea es decir a son como tres pies pies en educa art no sé si van a ser cuatro la verdad no estoy seguro pero algo así había escuchado entonces para que estén truchas por eso les digo síganos en el canal de facebook el canal hoy que virgas traigo pues chingada man así ganó en la página de facebook y ahí se van a enterar y pues éste pues está viendo aquí puro sniper puro sniper este ya ya me había agarrado machín entonces éste denle like la neta este vídeo si planeta este vídeo me gustó cómo quedó y si les pido que le den like o lo agreguen a favorito porque pues para que lo vea más gente no por ahí he visto que más gente hace vídeos de sniper pero se fijan siempre se quedan parados están campando no están no mames o pinche mira de abuelito se quedan ahí parados como 20 segundos viendo no digo está bien no el sniper no es para que corras pero tampoco es para que campes entonces este vídeo lo que tiene es que hay mucha movilidad ustedes han visto no me he parado para nada y me ha aventado muy buenas kills y casi por lo regular son este son quizco o sea más o menos no porque no tampoco es así como cortado sino ese es este algo rapidón y pues este pues sí espero estar subiendo más más vídeos ahorita ya tengo un buen ponche vídeos pero como les digo no los hemos subido porque estamos ocupados con lo de las series y pues traemos varios proyectos machín entonces pues les digo suscríbanse al canal hemos estado poniendo boletins para que vean o también en facebook pues hemos estado publicando y toda la información y pues vamos a traer las pinches series les va a gustar porque es algo que dos de la serie bueno una una de la serie no tiene nada que ver con call of duty y van a agarrar un puttero botana y no mames o sea nomás les doy una pista todo el pinche gamer tiene que ver con eso el gamer tiene que ver con eso de la serie o sea que es algo no no es en esas madres en vida real ni esa madre pero es una serie a toda madre que les va a gustar va enfocada para los hombres no porque pues yo digo sé que tenemos conozco yo gamers este morras gamers entonces por el momento va enfocado a los hombres gamers entonces gamers no vayan a pensar que gays o algo así 8 ese pendejo de mierda camper hijo de tu puta madre y éste no mames está bueno el vídeo está bueno el vídeo pues voy a echar dos hitmarker y no se muere el puto pero ahorita me la voy a tener que aventar de lujo pues esto ya se va a acabar entonces pues ya saben denle me gusta y hagan lo favorito la ante este pinche vídeo es el único que les pido que le den favorito y es porque me gustó y pues ahí está miren ya esto ya se va a acabar y por supuesto yo me quedé con la q camp bueno pues entonces espero que les haya gustado denle me gusta agregan los favoritos suscríbanse al canal y síganos en la página de facebook ya les dije es algo muy importante entonces pues nos estamos viendo mate 18 me mataron 9 pues no está mal para el puro sniper y vieron que fue quiz copa así que no fue nada muy lento y me anduve moviendo por tanto bueno pues nos estamos viendo